Brasil, el segundo país más afectado en el mundo por cuenta del coronavirus, llegó a 100 días sin un líder visible en la cartera de salud, cargo que tiene interinamente un general del ejército sin experiencia. Eduardo Pazuelo asumió como ministro interino de salud el 16 de mayo, cuando Brasil era el sexto país con más casos de COVID-19. Luego de 100 días de su gestión, Brasil es uno de los epicentros globales de la pandemia y el segundo con más fallecidos con cerca de 115 mil muertes y alrededor de 3.5 millones de contagios. Su interinidad por un plazo aún indeterminado fue la solución encontrada por el presidente Jair Bolsonaro para contar con un auxiliar que no objetara sus iniciativas frente a la pandemia que pone la economía por delante de la salud. El líder de la ultraderecha, uno de los gobernantes más escépticos sobre la gravedad de la enfermedad, a la que llegó a tildar como una breve gripe, fue uno de los que la contrajo. Tuvo dos ministros de salud diferentes en medio de un mes antes de Pazuelo. El militar sustituyó al oncólogo Nelson Tate, que el 15 de mayo renunció al cargo que ocupó apenas 28 días por negarse a firmar el decreto por el que Brasil recetó el uso generalizado de la cloroquina para tratar pacientes de la COVID-19 en todos los niveles. El 16 de abril cerró su ciclo como ministro el diputado y ortopedista Luis Enrique Mandetta, que defendía las cuarentenas y el distanciamiento social para enfrentar la pandemia, a lo que se oponía totalmente Bolsonaro.